Las discriminaciones y la violencia que soportan las mujeres en Chocó por ser mujeres, negras o indígenas y por vivir en uno de los territorios más empobrecidos de Colombia son históricas. A lo largo de su vida enfrentan múltiples violencias, algunas en el contexto de los conflictos armados, otras producto del machismo y la desigualdad. Las historias de resistencia y sobrevivencia de Damaris, Eucaris y Mercedes describen la magnitud que alcanzan las violencias, señalan la irresponsabilidad del Estado y la indolencia de una sociedad ante su complicidad con la discriminación. Sus vidas son un ejemplo de fortaleza y compromiso con los derechos humanos de las mujeres del Chocó. De aquí no ha habido garantía de mejorarle la calidad de vida a las personas que venían desplazados. Aquí para que hubiera un reconocimiento y saliera una ley. Fue una lucha caótica, salimos a la batalla, fuimos a marcharnos. Y entonces cuando llega el desplazamiento del Chocó, el gobierno no está preparado para ese tratamiento y no hicieron planes de contingencia, todas esas cosas. No está preparado y nunca va a estar, nunca el gobierno va a estar preparado porque son cosas imprevistas, cosas de momento. Pero el gobierno debería haberse pensado porque sabía que había un problema de inseguridad en los territorios. Mi nombre es Damaris Palacios Becerra, soy madre cabeza de familia, tengo seis hijos, tres mujeres y tres hombres. Soy desplazada, somos estilistas, peinamos, somos vendedoras y eso nos ha permitido sostener la canasta familiar hasta ahora. Vivimos en carne propia todo lo que se vivió desde el bajo hasta el medio atrato y recuerdo que muchas mujeres hemos podido superar a pesar de que hemos quedado algunas, a pesar de que de que superamos todo, toda esa violencia que se vivió allá, esas torturas, esos desplazamientos, esos asesinatos, de que vimos cómo bajaban muertos por el río, de que vimos cómo con motosierras asesinaban, de que también somos testigas de muchas mujeres que eran violadas por los actores. Hemos sido unas mujeres resilientes. He sido maltratada, he sido abusada sexualmente, he tenido dificultades después de ejercer mi rol como madre o tomar mi determinación y conseguir una pareja. He sido también maltratada por hombres. Pues he tenido tantos tropiezos de dificultad. He sido desplazada en varias ocasiones. De la parte rural y de la parte urbana también he sido víctima del desplazamiento. Pues de muy poco me acuerdo de todo lo del desplazamiento, pero a raíz de todo lo que hemos visto, historias que han contado, pues no siento que fue muy drástico y a veces uno quisiera recordarse más, acordarse más de cosas. Pero a la actualidad me siento muy bien, porque son temas que no se han olvidado, pero más o menos se han superado. Trato de no pensar. Pienso en que tengo que tratar de capacitarme, conocer derecho y para poder salir adelante. Que no suceda lo mismo que nos pasó hace años. En el año 87 fue mi primer desplazamiento. En ese tiempo no se recibían declaraciones, el miedo era caótico, nadie quería hablar, nadie quería decir nada, nadie nos apoyaba, todo quedaba impuner. Entonces, ¿a quién le contábamos? Llegamos aquí dos, no había quien nos recibiera una declaración, una nada. Empezamos como desplazados y todo eso empezamos a unirnos y a hacer parte de grupitos, a ver cómo iba más. Si algunos se desplazaban masivamente, otros nos desplazábamos por familia, otros individuales. Entonces empezamos a mirar a ver cómo hacíamos para que nos oyera. Yo todavía no me siento recogida. En la justicia no me siento recogida. En la verdad no me siento recogida. Yo pienso que los derechos humanos que se violan más es el derecho a una salud digna, a una educación digna y a un empleo digno. Porque ya recogiendo esas tres cosas nos va a permitir poder tener una mejor calidad de vida y brindarnos a nuestros hijos una buena educación, una buena alimentación y una buena salud. Hola, buenas, bienvenidos. Siento que las mujeres que hemos podido salir de todo este flagelo de la guerra, hoy en día somos felices y que sin tener muchas cosas materiales tenemos todas. No nos sentimos pobres, nos sentimos siendo una persona humilde, pero muy rica en conocimiento y en capaz de cambiar y transformar vidas y transformar hogares y apostarle 100% al proceso de paz. Nos sentimos orgullosa de todo esto porque anteriormente las mujeres chocuanas eran las brutas, eran las mal habladas, eran las mal vestidas. Ahora no. Ahora somos reconocidas y hay algo que nos orgullece mucho es que no solamente somos reconocidas a nivel nacional, también a nivel internacional. Las mujeres chocuanas ya nos paramos, ya hablamos sin miedo, ya podemos contar su historia sin ningún obstáculo, ya pudimos hablar de aquellas violaciones sexuales que nos hacían. Ahora dicen las mujeres chocuanas tienen mucha capacidad, tienen mucha madera, tienen mucho empoderamiento y las mujeres chocuanas lo tienen claro. Mi nombre es Eucariz Ramírez Montoya, ahora estoy acá en el Carmen de Atrato, soy madre cabeza de familia, tuve dos hijos, un niño de 14, una niña de 24 años de edad. Ella ha sido mi ángel en toda mi enfermedad porque soy una sobreviviente del cáncer. Mi infancia transcurrió fue en Guaduas, una vereda del Carmen de Atrato, es una vereda ganadera. Somos de una familia numerosa de 15 hermanos. Como pobres vivimos en la infancia allá en la vereda, fuimos muy unidos, pero hubo mucho conflicto armado. Era un corredor donde pasaba el ELN, las FARC y un grupo que se formó en la misma vereda que se llamaba los Guevaristas, ejército revolucionario. Nos tocó salir por muchas amenazas, por secuestros, por violaciones, reclutamiento. Entonces, los paramilitares también nos amenazamos que teníamos que salir de la vereda porque si no, no iban a quemar la casa y iban a matar a todo el que encontrara. En el 98 toda la vereda se tuvo que desplazar. He tenido tres pruebas que Dios me han dado que son muy duras. La primera fue violencia intrafamiliar, la segunda fue el desplazamiento y la tercera fue un cáncer. Me lo diagnosticaron. Yo era aspirante al consejo. Yo sentía que estaba muy cansada. Me hicieron muchos exámenes porque este es un pueblo muy abandonado por el gobierno. Las carreteras acá para salir uno a Medellín, que es donde es un hospital de segundo nivel, porque acá los hospitales son apenas de primer nivel. Son muy difíciles, son carreteras destapadas y es difícil el transporte para allá. Los exámenes eran un ir y venir. No había plata para ir y venir. Tengo dos hijos. A mi hija le tocó dejar sus estudios y trabajar para mí antes. Y ahora ella es la que trabaja acá en la casa. Mi hija que trabaja en una mina, una mina de cobre que hay aquí en el municipio. Ella trabaja de supervisora. Se puede decir que el 90% son hombres. A ella le es muy difícil porque a ella le toca manejar hombres. Entonces acá el machismo es muy fuerte. Mami, pero venga, yo realizo entonces estas autorizaciones. Aquí dice que le autorizaron un angiograma, pero ¿y entonces? O sea, necesitamos ir a la EPS porque aparte, o sea, siempre nos autorizan dos o tres cosas y a usted le mandaron una cantidad de exámenes porque ni siquiera se sabe en este momento usted qué problema tiene la visión. Entonces necesitamos ir a la EPS. Igual yo puedo estar llamando a la clínica donde le autorizaron esto. De hecho, ahorita voy a llamar para mirar si podemos conseguir la cita. Sí, porque el médico me dijo que tenía que ir rápido porque si no podía perder el otro oído. Entonces es algo que tenemos que hacer rápido porque si no se nos vence la autorización y no nos vuelven a dar otro porque la EPS son así. Entonces si no es con tutela, no hacemos nada. Entonces tenemos que ir ya. El médico me dijo tú no puedes vivir en el Choco porque en el Choco hay mucho paludismo, en el Choco hay dengue, en el Choco hay malaria, en el Choco hay todas las enfermedades que usted pueda ver. Acá en el Choco la gente se muere por los medios de transporte, porque no hay salud, porque no hay cómo salir adelante con una enfermedad. Soy una mujer luchadora, yo trabajo con una fábrica de chorizos, trabajo en costurero que le enseño a las muchachas y en una fábrica de bolsos. A mí me gusta trabajar con todas las mujeres del Carmen de Atrato porque acá en el Carmen de Atrato las mujeres son muy vulnerables, tienen un estilo de vida muy pobre. Entonces a mí me gusta enseñar de todo lo que yo sé. Acá las mujeres siempre, la mayoría son víctimas de violencia intrafamiliar. Todavía no se ha acabado el machismo, el hombre es el que manda y la mujer tiene que estar sometida a lo que él haga y eso no es así. Entonces las lideresas y yo, por ejemplo, yo busco en que eso se acabe. Siempre le digo a mi hija, nunca permitas que un hombre te maltrate. Y yo siempre le digo a ella, si en juego te pegan una cachetada, después te van a pegar en serio. Entonces ni permites que en juego te la den, ni tampoco en serio. Sí enseñar a dónde tiene que acudir y que no agache la cara ante nada, no le dé vergüenza, porque muchas veces por pena uno lleva golpes y lleva golpes, que no le dé pena de nada, que pida ayuda, denuncie, porque hay que denunciar estos hechos, no hay que quedarse callado. Yo siempre le digo, no te quedes callada, Mariana, si algo, si en el colegio alguien te dice, te toca o algo, tienes que contar, no te puedes quedar callada. Mi nombre es Luz Mercedes Martínez, soy madre de tres hijos, dos niños y una niña preciosa. Tengo una nuera, ella tiene un bebé y está esperando otro. Mi mamá visita cotidianamente ella y mi hermana, más que todos los fines de semana porque todos trabajamos. Mi esposo se llama Carlos, vive conmigo, trabaja independiente, pues él es minero. Yo en estos momentos estoy trabajando en la biblioteca municipal de Ismina y igual estoy muy contenta. Somos cinco de padre y madre, yo soy la segunda de esos cinco hermanos. Los pequeños nos tocó ayudarle a mi mamá porque ella quedó sola, no había trabajo. Cuando yo ya tenía 14 años me enamoré, estudiaba, tuve un novio, el cual él aportaba de cierta manera a la casa. Y de pronto mi mamá no lo veía como malo, pero sí porque él por ese poder trataba de manejarme, manipularme, incluso de golpearme por todo lo que daba. Humillarme, pues hasta decir al caso, decir, yo lo estoy manteniendo, usted está muriendo de hambre, yo estoy aportando a la casa. Entonces yo siempre lo miré que mi mamá lo veía algo normal, nunca se quejó porque igual aquella los golpes era yo. Ella se daba cuenta porque muchos vecinos lo decían, a tu hija le están maltratando. En el colegio los profesores lo comentaban, en ocasiones hasta una vez él me metió una apuñalada. Yo apenas tenía 14 años y hubo una relación de una persona que yo no me pude despegar. Porque yo era una china, él era más maduro, una persona que tenía un dominio total en mí, pues yo lo sentía así. Fue un martirio total, nunca fui feliz. Viví 12 años con esa pareja, con el cual siempre fue maltrato, golpes y golpes. Desde que él estuviera tomado, él no le gustaba trabajar porque ya había dejado de trabajar. Había un grupo paramilitar que en ese momento llegó, aproximadamente en el 98 aquí a Bismina. Y hubo algo que le sirvió a él como para empoderarlo, volverse más hombre, no le dio nunca temor. Siempre salió con ellos, como que ellos le decían, no, ella no tiene por qué manejarte, tienes que siempre marcar la pauta. Tú eres el hombre y si hay que golpearla, hay que golpearla. Mis hijos, para que ellos siempre han estado enterados de todo lo que pasó, porque nunca se los oculté. El mayor lo vio en carne propia, el pequeño mucho más porque él recibía golpes. Nadie hizo nada, también son responsables, porque mucha gente escuchaba y mucha gente miraba y lo miraban normal. Responsabilizó a mi familia, que estuvieron ahí atentos y no hicieron nada. Fui a bienestar familiar, puse la denuncia, no me prestaron atención jamás. Un día incluso fui a la policía, le dije, mire el señor me maltrata, no quiero ir más con él. Tampoco me prestaron atención. Me dieron que ese era un caso de la policía, que hubiera bienestar familiar. Con ayuda hay muchas personas que me apoyaron, incluso mi hermana. Y fue ahí cuando tomé la decisión de irme, ella me ayudó, me dijo no me he hecho. Incluso ella bajó las cosas, me dijo, nos vamos, únicamente me fui con lo que tenía puesto y los dos niños. Porque él no dejó bajar nada. Ella me dijo no, las cosas materiales se recuperan. Pero la vida, no, nos vamos sin nada. Te imagino que ella que te pegó esa, yo no me quiero recordar. Me ha tocado rifar, hacer sorteos en la calle. Me ha tocado viajar, trabajar casas de familia. Me ha tocado de toditos, soy madre de toditos con ellos. Igual, gracias a Dios, nunca me prostituí, nunca lo pensé. Porque quiero darles el mejor ejemplo. Ellos saben que yo soy una madre pasadora de trabajo, pero siempre he sido luchadora. Y a ellos les he mostrado lo mejor. En estos momentos estoy trabajando, pero si me tocara quedarme sin trabajo, ellos saben que sentada no me voy a quedar. Pues ya, voy acá. ¿Qué va a cuidar los chocos? ¿Qué va a cuidar los chocos? No chupo la caña blanca